Yo ya me estoy enfadando En tanto estar aguantando La carrilla de mi suegra Y los gritos de mi vieja Y que vete ya A ver si encuentras empleo Porque ya Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea de panetero Y no estés Con amor al endociclo Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Estoy viendo el corralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quiera de comer Estoy bien acorralado Ya no sé qué voy a hacer Mi familia está pidiendo Que ella quiera de comer Y que vete ya A ver si encuentras empleo Porque ya Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya Aunque sea de panetero Y no estés Con amor al endociclo Y que bla 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 Que wiri 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 Que bla 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 Que wiri 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 Y que bla 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 Que wiri 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 Y que vete ya A ver si encuentras empleo, porque ya, porque ya se acabó el dinero y que vete ya Aunque se te pague el duelo y no estés con la bola de musiquero, si que bla 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 Que wiri, 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 que bla 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 bla, que wiri, 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 y que bla 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 Que wiri, 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 que bla 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 bla, que wiri, 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 wiri Wiri, 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 wiri Wiri, 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 wiri